¿Qué es el partido político? Desgraciadamente la vida política que se debió haber dado dentro del partido no se dio, entonces ahorita que está intentando ya darse una vida política, comportarse como un partido político con la formación de cuadros, que es lo que estábamos comentando hace un momento, que no hubo el recurso para la formación de cuadros a través del Instituto de Formación Política, toda esta situación que se vino a dar desgraciadamente apenas nos está dando oportunidad de comenzar a conformar partido, entonces no tenemos un partido que haya acabado completamente de nacer, o sea, de comité de campaña grandote apenas estamos conformándonos como un partido político, eso es una realidad. Que haya habido también los hechos de corrupción también, desgraciadamente, pues se vinieron a dar por lo mismo que estamos comentando, no se tomó la conciencia de que es un verdadero partido político y desgraciadamente creció tanto el partido que todo mundo lo quiso agarrar de botín, aquí tan solo nos echaron a perder ya cuantas asambleas para poder conformar una dirigencia formal dentro del estado de Quintana Roo, no lo hemos podido lograr porque se han infiltrado muchas gentes, nos han reventado asambleas, incluso el año pasado la misma J. Cole pues no hizo nada, hizo unas asambleas muy mal hechas, muy mal organizadas en todo el país, pues también para que no se llevaran a cabo esas asambleas y hubiera cambios a nivel nacional y estatal en todos los estados. Entonces no se dio, desgraciadamente, porque pues pensamos la gran mayoría de los compañeros que la señora tampoco quería dejar el poder, entonces era muy difícil, el poder dentro del partido claro está, entonces era muy difícil para que se pudieran conformar los órganos de dirección tanto estatales como nacionales, entonces esto se ha venido dando principalmente por obedecer a intereses de tipo personal nada más de los dirigentes que han estado al frente del partido, es decir, necesitamos acabar con toda esta situación que permite que se enquisten grupos dentro de las dirigencias nacionales y estatales para que podamos entonces ahora sí refrescar un poco el partido y empezar a formar un verdadero partido político.